y como se llevan también ahora tú y Lila, pues van a compartir cuánto. ¿Ya le dictaron eso del auto de formal prisión? Se va a quedar encerrado hasta que cumpla 18. ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Rómpelo! Ahora el que está arriba soy yo. Lástima que esto haya arrastrado a Lichita. Sé que siempre has querido con ella. La foto la subió un usuario que se llama Esfinge y aparte etiquetó a alguien. Etiquetaron a Circe y ella ya sabía de esta foto. Pero yo aquí tomo las decisiones y como se llevan pues van a compartir cuánto. ¿Ya le dictaron eso del auto de formal prisión? Se va a quedar encerrado hasta que cumpla 18. ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Rómpelo! Ahora el que está arriba soy yo. Lástima que esto haya arrastrado a Lichita. Sé que siempre has querido con ella. La foto la subió un usuario que se llama Esfinge y aparte etiquetó a alguien. Etiquetaron a Circe. En este capítulo estaremos viendo que Tino estaría en la habitación de Circe y este estaría introduciendo una nueva cama y vemos que este le estaría diciendo a Circe que ahora se está llevando bien con Lila. Este estaría acogiéndole su habitación juntas para que se lleven muy bien. Además, veremos que Chano y Lichita estarían puestos que llegó el día de dictarle una medida de cohesión a Checo a Checo su hijo. Por eso vemos que Checo le estarían dando tremenda palicia en la cárcel. Además, vemos que Guzmán se dio cuenta de que Chano está trabajando en la empresa. Vemos que ahora este se estaría aprovechando de su posición y le estaría diciendo que ahora él es el jefe y Chano tiene que obedecerlo. Pero vemos que Chano le estaría diciendo a Guzmán que él ha sabido de que él ha estado enamorado de Lichita. Además, vemos que Tino y Aide estarían investigando de dónde procedió la imagen que publicaron en Incong y vemos que quién está ayudando a estos dos Eulises y este le estaría diciendo que una persona haciéndose pasar llamar Paul y Gol estaría subiendo la foto y etiquetando a Silce.